¿Dónde? ¡Mierda! Eso me estará consumiendo tripa. Me quita uno. ¡Oh, my fuck! Lamento no haber estado cuando me necesitaban. Tenemos cosas guardadas en todos los malditos cofres de este maldito universo. ¡Un cuervo me viene a atacar! Por lo menos consiguimos la segunda vida. No lo diga muy alto porque me frena aquí un tanque de monolito. ¡Mierda! Dejé unas cuantas cosas que me pertenecen. O sea, todo me pertenece. Las zonas mías. Pero dejé cositas importantes. Es un mercenario. Es un mercenario. Eso es un mercenario. Me parece que no. Está solo. Está solo. Yo no sé. Seguro que está solo. Debió haber esperado que mate a los... Zombies. ¿Tú crees? Freestyle Kermatón. Son unos cuantos perros. Esto es lo más importante que la luz del mercenario. Pero, 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 pero... Vamos por parte. A cargar. Esto es un mercenario. No me pueden decir que no. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué está pasando? Es una batería de... De exo. Carne de cerdo. Estoy un poquito intoxicado. Soy un poquito intoxicado. La intoxicación me va a hacer un poco de daño ahora. Mierda. La intoxicación me va a bajar. No he contado con su astucia. Mierda. Qué lío. A menos que... Loco. Resuelve. Oh, wow. Cajada de fósforos. Voy a comprar uno a mil. Eso está. Una tormenta psíquica. Maldición. Maldición. No hay nada que me quite la... Fuck my life. Estamos bien. ¿Seguro? Ya me hubiera muerto. Y mucha vida que te quita la... La intoxicación. La cagué. Voy a comprar uno de estos. Mierda. Va a tener que dar unos cuantos viajes. Ya. Please. 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 Bien. A ver. Esto no se puede quedar. Esto... Tengo que dárselo al... Al tipo este. Oh, shit. Un descuajaringado. No pasa nada. Estoy bien. Esto me está quitando vida. Pero igual. Tengo para curarme. Wow. Esta armadura yo creo que es mejor que la mía. Pero. Le tengo instalado el... La placa. Tengo que quitársela. Yo me iba a ir pero ya no... Ah, bueno, bueno, bueno. Aquí cabe. Tengo que hacer algo con la intoxicación. Mierda. Cabe el arma ahí. No cabe la armadura. A ver. Ah, fuck. Eso sí. Me ayudaba a cargar las cosas. Eso no es... Mierda. Esto es una batería. Military Battery Units. ¿Por qué lo estás mintiendo? Que se yo. Me ve a mi cara de tener... Exosuit. En todos estos ratos. Para yo verme con un exosuit. ¿Saben lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que matar mucha gente. Una SCAR. Aquí hay de todo. No puede ser. De todo te digo. Menos para quitarte la intoxicación. Por la comida. No. A mi 15, pues. Vamos a ver aquí. Fue un error haberme comido esa... Carne. Ya hubo una tormenta psíquica. Lo que significa que de camino a... Rostock. No va a pasar nada. Lo digo porque lo quiero creer. Oh, 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 oh. Yo no sé. No lo sé. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. No entiendo. Renegado. Sobrepeso. Sobrepeso y la intoxicación bajándome la vida. Pero está bien. Llegamos a un campfire. Problema resolvido. Qué lío. Yo no puedo dejar loot. Está loco. Lo que se vende, eso tiene que venderse sí o sí. Yo no puedo dejar loot. Tirar cosas así que tienen valor. No puedo. Imposible. Se me acabó el agua. Vamos a venderte a él. Vamos a venderte ese parche. Vamos a venderte esa munición. Esos tres cargadores. A ver qué pasa por el médico. Necesito asistencia médica de 1400 y pico. ¿Y uno de estos cuánto me cuesta? Unos de estos, pues. Aquí. Vamos a guardar esto para aquí. Llenar la cantimplora. Y hervir. Cuando el agua hirve. Ah, привет. Basic tool. 7150. Yo lo compré en cuánto? 4000 y pico. Maldita sea. Eso es que te desbloquean cosas a medida que vas avanzando. Las partes de una armadura no se pueden remover. Y encontré una al 100. Una parte de esta. De poli, no sé qué. Al 100. Y la de X. La de G. Qué lío. Voy a tener que comerme otro de estos. Vamos a dejar el artefacto esto por aquí. Esto también. Esto también. ¿A quién tenía que entregarle los documentos? Tengo unos documentos que no sé a quién tengo que llevar. Trabajo completo. 7200. Ajajá. Dos millones tenemos para reportar aquí en el bar. Deberíamos ir antes de que... Al otro se le ocurra irse. O qué sé yo. El tramo está completo. 4830. 7000. Estas son unas cuantas. Mejor, ¿eh? Tendría que ir a buscar la otra armadura para ver si es mejor. Creo que el alcohol lo voy a vender. Que casi nos cuesta. Es el peso. Con la máscara no tengo problema con la radiación. Deliver package a llantar. Eso se puede hacer. Llevar un paquete a llantar. Ah, mierda. Y qué paquete. Vamos a quedar aquí un rato a recuperar la vida. Tenemos la armadura esa que dejamos por allá. Muchas cosas que hacer. Vamos a comprar otro de estos. No sé. Cuando viene a ver los dos artefactos estos. Crushing to fragment. What the fuck? Cuando viene a ver los dos artefactos estos se los vendo a... Ah, bueno, que vamos a ir ahí a andar. Eso se lo podemos vender al dos. Que te da mejor precio. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos un par de cosas que hacer por ahí. Llevamos los dos artefactos para venderlos también. Pero eso va a ser para la próxima. All systems nominal. See you next time. I'll see you next time.